¡Suscríbete al canal! Cada vez que intento me consumo más En medio de esta lucha quisiera volver atrás Pero solo en tus brazos puedo descansar La grima vuelve otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero alzar De separar Cada vez que creo tener el control No quiero fallar Al salir de este mundo está solo en mis labios En medio de esta lucha quisiera volver atrás Pero solo en tus brazos puedo descansar La grima vuelve otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero alzar La grima vuelve a robar mi paz La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero alzar La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero alzar La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero alzar Y yo te quiero alzar La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero hallar